Otro amigo que visita esta casa, Bonfilio Sanasi. ¿Cómo andamos? Bien, bien. Gracias por la invitación. Bueno, sé que trajiste cosas para mostrarnos. Cerramientos. Ahora que viene, bueno, el calor que viene, el calor ya está. Digamos, hay ciertos lugares que uno podría pensar en querer cerrar. Me interesa, porque vi algunas cositas ahí. Contame vos. Por un lado vamos a mostrar una obra emblemática que acabamos de finalizar en la Shell de Boulevard Rivadavia, con la gente de Uratec. Ah, sí, sí. Esa obra, sí. El ingeniero Mario Ubre y su familia siempre confían en nosotros. Y ahí hicimos varias cosas interesantes, además de muchos colores anodizados, hicimos lo que se llama Google o Profilito. Háblame, háblame. No me hables en japonés, porque yo sé que vos estás aprendiendo japonés. Háblame en castellano. Ya para el japonés lo tenemos a Carlito Caquillo, que está por ahí dando vueltas, que en un rato va a estar con nosotros. ¿Lo qué? No, simplemente una de las características que tiene la obra es que hay muchos paños grandes de vidrio. Ah, sí, lo vi. Lo viste. Hay gente amiga, yo siempre voy ahí, che. Y al amigo Alberto, vos, ahí le mandamos un cariño. Ah, mirá, eso lo hicieron ustedes. Nosotros, como te decía, con la gente de Obratec, seguramente el año que viene vamos a mostrar algo que ellos están haciendo y que también, muy generosamente, nos permitieron participar a nosotros, que es el primer edificio de viviendas en seco que se está haciendo en Santa Fe. Wow. Se está terminando acá cerca de Avenida Freire Junina y también nosotros estamos participando en el proyecto. Mirá que bien. Bueno, este lugar es tan visitado por tantos santafesinos, obviamente, una estación emblemática, que hay que, muchísimos somos clientes de ahí. Así que, mirá vos, todo esto han trabajado, che. Sí, sí. Y ahí dicen todo lo que sea la perfilería, lo que... Carpintería de aluminio y vidrios. Y como te decía, ese sistema de vidrio que se llama U-Glass o Profilit, que permite hacer grandes paneles vidriados. Y esto era lo que, fundamentalmente, te queríamos mostrar. Hemos mostrado en varias oportunidades cerramientos. En esta oportunidad te queríamos mostrar cerramientos de balcones, que tienen cierta complejidad, porque tienen formas sinuosas, tienen ángulos, trapecios, y que permiten también hermitizar la vivienda. Por el tema del aire acondicionado. O sea, hay balcones que no se pueden usar porque estamos en Santa Fe, hace un calor infernal, le da el sol. No podés estar... Es un ambiente que perdés, salvo para la noche, qué sé yo. Pero, digamos, si yo puedo tener un lugar que lo pueda ganar, que pueda estar con aire acondicionado, disfrutar, después de la noche pueda abrir y pueda disfrutar la vida libre, es fantástico. Eso es perfectamente. Este balcón que estamos viendo tiene aproximadamente 12 metros por unos 50, o sea que se ganaron casi, no sé, prácticamente 30 metros cuadrados para la vivienda. Quedó totalmente hermético. Ya tiene unos 60 días, ha pasado todas las últimas lluvias. Además tiene aislación acústica y térmica en el vidriado. ¿Y qué tipo de vidrios se usan ahí, Monfilio? Todo depende de los requerimientos que nos solicite el cliente. En este balcón hay aislación térmica y acústica porque es una de las zonas más ruidosas de Santa Fe. Ah, ok. Ahora, ¿qué cantidad de... En serio, qué cantidad de metros cuadrados le ganaron, ¿no? Este es otro balcón también que estaba... No tenía ninguna utilidad porque mucho sol, mucho viento, mucha incidencia de la luz solar, también lo cerramos. Dejamos las barandas de madera que tenía la vivienda e hicimos la parte de atrás, todo el cerramiento, todo con abertura de línea módena. Y como te decía, permiten ganar un nuevo ambiente a la vivienda, lograr mayor hermeticidad, aislación térmica, aislación acústica. Es una renovación prácticamente que se hace en los frentes de la vivienda. La pregunta del millón, ¿qué tiempo de obra tenés para un cerramiento de este tipo, por ejemplo? Son un poquito más dificultosos que los cerramientos tradicionales que cerrar una galería, pero entre 36 y 72 horas lo cerramos. Entre dos y tres días nosotros cerramos un balcón. ¿Dos y tres días? Entre dos y tres días. ¿Dos y tres semanas? No, no, no. No, dos o tres días trabajo, digamos, in situ en la obra. Ahí, claro. Eso nosotros ya vamos con el 90% de la obra ya terminada, construida en el taller, ¿no es cierto? Aislación térmica, acústica y metros que le ganamos a una vivienda. Y hermeticidad, sí, por supuesto. ¿Y estás viendo muchos de este tipo de requerimientos, teniendo en cuenta justamente zonas muy ruidosas de la ciudad y la temperatura que estamos teniendo verano a verano en Santa Fe? Hacemos hace muchos años y últimamente sí hemos hecho varios y también por cómo se ha incrementado la publicidad. Todos estos balcones también arruinan las ventanas, hay entradas de viento, entradas de agua en las viviendas y con esto se logró una aislación, o sea, llevar hacia adelante el perímetro de aislación de la vivienda. Bonfilio, gracias, como siempre. Bueno, bueno, no, gracias a ustedes. Quería recordarles que durante todo el verano seguimos con la promoción con el Ahora 12 y que otra promoción interesante que tenemos es color negro semi-mate, verde bronce antiguo y azul al precio de blanco. Eh, buenísimo. Bueno, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Señores, me tengo que ir a la cocina, no solo para ver cómo va el plato de hoy, sino además para que Mario nos vaya tirando los primeros tips, lo prometimos. Se vienen las fiestas, qué hacer y qué no hacer, o sobre todo qué hacer para pasarla bien, qué no hacer para arruinar las fiestas en cuanto a las bebidas. Queridos amigos, ustedes. Bien, para pasarla bien, primero que nada, salud, hay que tomar un buen vino. Bueno, segundo, para seguir pasándola bien, los queridos amigos del Piamonte, recuerden que en el Piamonte hay unos cerdos espectaculares y el vino del Piamonte es el Bonarda, el que estamos tomando. ¿Qué estamos maridando? El Piamonte o el Friuli, el cerdo. Agregale, por favor. Gracias, vino y champaña, que nos das estos vinos espectaculares para que cocinemos como la gente, para que no seamos menos que otros. Bueno, yendo a la fiesta, que es lo que usted me pregunta, si comenzamos con vino como lo estamos haciendo ahora, les ruego que continúen con lo mismo que están en este momento haciendo, que es la base vínica, pueden seguir después con un vino blanco, pueden seguir con rosado, pueden seguir con champán, pero siempre en la base de la bebida que vamos a tomar, está presente la uva. Entonces, la fruta esa, que se hizo alcohol y que va a estar en nuestro organismo, no se va a pelear con otra fruta. ¿Y la cerveza? Y la cerveza, déjalo para otra fiesta, porque en esta, si te querés tomar algo refrescante, Juan Pablo, champán, dos cubitos de hielo, bien frappé, palo y a la bolsa. Bueno, señores, momento de presentar algo de lo que hablamos, y me tengo que parar para esto, algo de lo que hablamos en el comienzo de este programa, porque es una continuación de la saga esta con Sergio, donde me prepeo un par de veces al aire de que cuándo vas a venir acá al sillón que tengo de barbero, a sacarte la barbita vintage, a cortarte el pelo, y yo, y bueno, yo no me voy a quedar atrás. Así que miren lo que pasó en, bueno, en el local comercial, al momento de grabar su micro. Pasaba esto, mirá. Buenas tardes, Juan Pablo, este, bueno, vamos a hacer otro micro desde acá del negocio y hay un problema. Mirá, sillón y tijerita, y no aparecés, ¿qué pasa con vos? Eh, ah, 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 ¿qué tal? Buenos días. Voy a tener que cortar, me parece. Eh, el caballero, bueno, me ha desafiado varias veces hasta que me decidí a venir. Escuchame una cosa, yo no quiero saber qué hace esto en el medio de un negocio de iluminación, por ejemplo. Sí, la verdad que una de mis locuras. Para los que me conocen, mirá, empecé a buscar un sillón de peluquero, no lo encontraba, no lo encontraba, y un día, este, acá en el negocio teníamos un chico que trabaja con nosotros, y el yerno, perdón, el cuñado es peluquero, y bueno, y me lo dieron, me lo regalaron para un cumpleaños. ¿Los restauraste? Sí, los restauramos, los cromamos, los tapizamos, le hicimos todo lo que hay que hacer. No, no, yo digo, está bien. Pará, pará, te explico, cuando no vendemos aruce, cortamos el pelo. Yo entiendo que yo, una embarcación, un cuadro, ahora, restaurar un sillón de peluquero o de barbero, mirá, es raro. Sí, ¿crees que hay una cosa? Una primicia, tengo un amigo, se llama Ángel, se compró un tanque de guerra, para llevarlo a la Quinta, así que... Bueno, acá quedaría un poquito... No, no, por eso te digo, por eso te digo, con eso te digo todo. Escuchá, y bueno, yo no es que te tenga desconfianza, yo quiero usar este sillón, pero si no te molesta, yo me traje mi propio guafet. Yo te digo una cosa, no hay ningún problema. ¿Ningún problema? Después limpiamos todo, no hay nada más, pero si no me gusta, te retoco. Ay, Dios, espero que Vicente Patiño, que ya está con nosotros, haga las cosas bien, porque con esa tijera, no te molesta que yo me corte, la gente va, que vos va a tener... Bueno, haced lo que vos tenés que hacer, el micro, mientras yo me corto. Dale, gracias. Vicente, vamos, vamos. Y me voy a cortar el pelo en el medio del negocio, y sí, y por qué no. Cafecito, por favor. Bueno. Bueno, ¿está previsto tema de algo? Digo. Gracias, Vicente, eh. No, por favor. Vicente, es un genio. Escuchá, ¿hacés las cosas bien? Porque si no, este me va a querer retocar con la tijera esa de preescolar que tiene. Mirá, mirá, por favor. Este, mirá, excelente. Buah. Este, ¿qué va a hacer? ¡Arranque nomás! ¡Vamos! Bueno, estamos aparte con el negocio paralelo, arrancando, peluquería y iluminación. Este, bueno, hoy, como seguimos con la onda de Juan Pablo, vintage, con la barbita esa, este, la idea era mostrarle lámparas vintage. Lo primero que vamos a mostrar que estamos haciendo nosotros es una guirnalda, que la van a ver en muchos lugares, pero realmente la guirnalda, diríamos que la mejor es la que voy a presentar ahora. Es algo muy sencillo, pero es un portalámpara que está preparado para intemperie. O sea, es un portalámpara que le caiga agua y no hay problema. Eso es lo más importante. Este portalámpara nosotros lo estamos preparando en la cantidad de metros que uno quiera, de 10 lámparas, de 20 lámparas. Bueno, esto es muy importante. Después, dentro de la lámpara que estamos viendo, trajimos distintas potencias y distintos tamaños, distintos colores también. En este caso estamos presentando la lámpara gota, es una lamparita de 4 watts, también de LED. Esto es una guirnalda más chica. Y bueno, estamos mostrando también la lámpara de 7 o 9 watts en potencia que viene de LED. Todo es lo mismo, pero en distintos tamaños, sea en lámparas fumé o en lámparas claras. Eso es lo más importante de todo. Este es un formato nuevo también que vino ahora, ovaladito. Así que de esto va a haber un montón, hay un montón, así que téngannos en cuenta porque puede tenerlo para su casa, para ahora la línea de fiesta que viene. Y dentro de las lámparas que llegaron, llegó esta lámpara que es de LED con sensor. Quiere decir que usted la va a poner en el patio y cuando tome algo el sensor, va a prender por una cierta cantidad de tiempo. Además, vale aclarar que esta lámpara nueva es una lámpara con fotocélula. O sea que es una lámpara que cuando desaparece el sol, es una lámpara que se activa sola. Y aclarando el tema de las vintage, son todos con lámparas filamento que tienen muy poco consumo y la podemos dejar mucho tiempo encendida en el exterior, que ningún temporal va a quemar la lámpara porque es un filamento de mucha intensidad y potencia y a la vez reforzado. Así que bueno, nosotros día a día hablamos con David, que él está justamente ahora full con esto, de las cantidades y versiones que vienen. Realmente lo está sobrepasando el tema. Así que, y bueno, ahora vamos a hablar de alguna otra cosita más. Así que espero que, a ver, estoy esperando que el peluquero no le corte tan bien, así le puedo retocar yo. Y si no vemos algún tema, alguna tintura, algo para ver si podemos ganar una sangra. Podemos hacer algo, podemos hacer algo. Siguiendo con la línea de iluminación de colgantes, lo tenemos también a Juan Pablo que sigue con el tratamiento, sigue cortándose el pelo, ajustando la barba, todo un poquito. Tenemos un colgante que hemos traído muy moderno, de 8 luces, con distintos tamaños de vidrio, un vidrio color ámbar que se puede regular a distintas alturas. El mismo lo podemos poner con lámparas de LED. Esto queda espectacular arriba de una mesa, en un centro de living, se puede acomodar y se puede ajustar a las necesidades del cliente con respecto a la iluminación. Se puede regular la luz, un colgante muy nuevo, muy moderno que hemos traído y somos representantes en Santa Fe de la marca y estamos mostrando toda la línea nueva. Hemos traído un video también en color cobre, que el mismo parece como golpeado. Es un detalle muy bonito con respecto a la iluminación y queda fascinante en cualquier ambiente que lo podamos exhibir y se pueda mostrar para que quede bien a una altura adecuada. Y acorde al ambiente. Y combinado, tenemos otro colgante de distintos vidrios en color fumé y ámbar. Los mismos que estamos hablando también los podemos conseguir y los tenemos en color transparente. Pero esto que estamos mostrando hoy son colores modernos, a la vez hacen un estilo vintage moderno y los podemos poner a la altura deseada y que en cualquier ambiente moderno o en cualquier ambiente que podamos poner el colgante con una buena luz va a quedar excelente. Los esperamos también a ver las novedades en color transparente. Y vemos cómo seguimos Juan Pablo, que creo que estará terminando. Vamos a ver si Vicente hizo el trabajo adecuado. ¿Qué tal quedó? Decí que este sabe, porque se me ha llegado a agarrar. Sergio, gracias Vicente. Gracias. Un placer. Seguimos. Seguimos.